Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más. Hoy me encuentro con Bring the Kings, un fuerte aplauso para ustedes chicos. Chicos, primero que nada, gracias por estar acá en Zona Backline, por su tiempo de verdad, porque vienen desde lejos, ellos están al sur, nosotros estamos al norte, cruzaron toda la Ciudad de México, literalmente. Bueno, la rodeamos. La rodearon, la rodearon, ¿no? La pregunta del cajón chicos, ¿quiénes son Bring the Kings? ¿Qué hacen? ¿Qué desmal le traen? Borja, ahorita vamos a hablar de por qué. Tus pedos. Sí, exacto, tú lo dijiste mejor que yo. Entonces, primero, la pregunta con quién es Bring the Kings. Bueno, pues Bring the Kings inició como un proyecto solo, lo empecé yo como Bring the Kings este año, cuando se empezó a grabar el primer LP, pero se empezó a agregar gente, no obviamente para tener el show en vivo, gente de ayuda en producción y para armar el concepto, mucha gente se empezó a integrar. Porque originalmente todo, o sea, mi intención de acercarme más al rock venía mucho como tener una banda, formar una banda, ¿no? Y de hecho sí tuve una banda y todo eso. Pero a la hora de grabar el material, a la hora de pensar en las rolas, se pensaba más en qué es lo mejor para las canciones. Entonces sí se tenía pensado en algo como más, como una banda. Yo soy fan, chicos, les tengo que decir más de las bandas completas y todo esto. Y no tanto de los sonidos electrónicos, pero Bring the Kings me gustó bastante, chicos. Tiene una parte muy cruda, muy orgánica, que le da esa gota de como si estuviera un instrumento físico ahí, chicos. Una batería, en este caso, que no tocaron con batería, ahorita van a ver los musicales. Pero eso es lo que a mí me gustó, chicos, ¿no? Que no se van ni tan para allá, a lo mejor, cintos electrónicos y todo esto, y ni tan al rock, ¿no? Tan, sí, tan hard rock. O sea, se quedan en un punto intermedio que la verdad me gustó. Claro que sí. ¿Tu nombre, hermano? Marvalie. Marvalie. Bien, sí me lo aprendí, chicos. Marvalie, muy bien. Cuéntanos, ¿tú estás en la programación y todo esto, secuencias? ¿Qué estás haciendo aquí en Bring the Kings? Bring the Kings decidió meter algunos identificadores y también el video y el marriage. Todo eso lo estamos haciendo también nosotros, que es una ventaja, ¿no? O sea, nos permite tener el concepto un poco más cerrado y amarrado. Y pues el video, lo puedo decir, ¿sí? Claro, claro, claro. El video se llama, bueno, el video se llama Silvia. Lo pueden buscar en YouTube, Bring the Kings Silvia. Bueno, casi es el comercial, Marvalie, porque aquí arriba de la cabeza de Borja está apareciendo una tarjetita para que vayan a ver ese videoclip, se lo revientan. Y qué bueno que tocas ese tema, te lo digo, porque lo que le importa a la gente cuando le llama a una banda es dónde puedo escuchar más de ellos, ¿qué están haciendo ahorita? Cuéntenme, chicos, ¿hay un disco? ¿Qué hay ahorita en esta parte de marketing? ¿Qué están haciendo? Ahorita no hay disco, acabamos de sacar el primer sencillo. Todo ya está grabado, pero por estrategia lo estamos liberando poco a poco. También como banda independiente, la verdad es que tenemos que descubrir a base de errores. Entonces, vamos a irnos como sencillo a sencillo. De hecho, justo ayer acabamos de grabar el segundo video. Ese saldrá a finales de noviembre, yo creo. Ok, muy bien. Ese es sencillo. Ese es sencillo. ¿Completamente el LP que está grabado aún no hay fecha, chicos, o ya hay fecha? No, no hay fecha. Lo que vamos a hacer con el LP va a ser dividirlo, una parte en español y en inglés. Perfecto. No, Bring the Kings tiene muchas influencias en inglés y en español. Órale. Entonces dijimos, pues, ¿para qué limitarnos? Entonces la hicimos de las dos maneras. La primera parte son cinco canciones en español, y eso saldría a más tardar a mediados del próximo año. Ok, muy bien. Y el otro a finales del próximo. Dentro de un año casi, casi, ¿no? Así es. O sea, entonces todo este año van a estar, bueno, en 2017, pues van a estar en promoción de estas dos partes que mencionan, chicos. Así es. Para que la gente que sigue, que va a seguir a Bring the Kings, que va a ir a su Facebook ahorita que llegamos a las redes, sepa más o menos las fechas, chicos, y sepa dónde van a estar tocando, chicos. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos al primer musical? Porque la gente es desesperada, y a veces hasta la adelanta nada más para el musical. Pero bueno, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Chicos, ¿qué canciones aventaron en el primer musical? Silvia. Esto se llama Silvia y Silvia. La del video, ¿no? Exacto. La misma que ya fueron a ver al video, la van a ver ahora en vivo, chicos. Entonces, vamos a escuchar esta rolota y regresamos a Zona Backline. Un fuerte aplauso para Bring the Kings, por favor. Nosotros somos Bring the Kings y esto se llama Silvia. Estamos aquí en Zona Backline, en el primer musical. Vamos a escuchar esta rolota. Y si camino a mi fin, para salir lejos de aquí, una visión de desdicciones y estrés, uno a uno caen higos a mis pies. Y si más tarde me decida, a menos voy a... Y si ahora digo que no, y si las regas las tomo yo, Y si más tarde me decida, a menos voy a... Y si más tarde me decida, a menos voy a... Y si más tarde me decida, a menos lovely. Y hoy me decida, a menos tira que siempre me quieraAMi. Y hoy me will choose to slander... Una cara que no se va, que no sigo haciendo Y yo Y si no encuentro claridad Y si me resigno a saber a mi volar La promesa de madurar lo que me incita a matar Uno a uno caen higos a mis pies Pronto tiempo hará todo desaparecer No voy a pensar que una vez más Pero sigo a un visita Es una luz Una cara que no se va Pero sigo haciendo No voy a pensar que una vez más No voy a pensar que una vez más Pero sigo un vicio Es una ilusión Una cara que no se va Pero sigo siendo Yo Bueno ahí vamos a ver Acabamos de escuchar esta rolota de Brindy Kings Otro fuerte aplauso para ellos Chicos Se aventaron un bonus musical Es clásico que las bandas ya que en zona backline Sabienten otra rola ¿Cuál fue esta? Esta se llama I cannot free you Que sería el segundo sencillo Ok muy bien chicos Esta rolota se dice ¿Cómo la hago para ir a verla? ¿Dónde está el video? Si están viendo hoy esto En jueves día de estreno Se sube el día de mañana Si ya lo están viendo días Semanas o meses después Acá está apareciendo otra tarjetita Arriba de la cabeza de Borja Donde le van a dar click Y los va a llevar ese bonus musical Se lo revientan Lo disfrutan Es algo totalmente más Pues tranquilo Más íntimo Más íntimo Y más sentimental también Mucho más emotivo diría yo Se pone la piel chinita de repente gente Bueno pero bueno Es clásico hacer una dinámica chicos Con todas las bandas Nadie se ha ido sin una dinámica Aquí en Sonoma Clan Ustedes son como la sesión 168 Entonces imagínense cuántas dinámicas Ya hemos hecho La dinámica con ustedes Es muy tranquila Pero siempre Con mucha información Para saber Muy fructífera diría yo La dinámica se llama Te bajaste compadre Es una dinámica De las primeritas que hicimos Y ahorita que estamos cumpliendo Tres años La verdad es que nos gusta Volver a hacerla Son unas preguntas Ustedes cuando son poquitos Les voy a hacer dos a cada uno Ok ¿Vale? Para que no sea tan rápida Acerca de algún entregante de la banda O acerca de una Aventar una pregunta al aire En la que tengan que decir Quién de la banda es esta persona ¿No? Un poquito para mostrar más El ar humano de la banda Bien chicos Ok Vamos a empezar De este lado Borja ¿Vale? Ok ¿Quién de la banda Consideras Que es el que aprovecha Más el hecho de ser músico A veces Para ligar chicas? Para ligar chicas Si eres tú Borja Guarda silencio Y nos vamos a la siguiente pregunta Vamos a la siguiente pregunta Ok Muy bien Ya todos supimos Ya todos supimos Vamos a este lado Malvalien No se me olvidó Muy bien Malvalien ¿Quién de la banda Consideras Que es el que Toma más El que se tira más De repente La chela Al alcohol Y todo esto Yo creo que Yo creo que ninguno Somos muy sanos Borja se rió Irónicamente Me reí Por honesto Mira Fíjate que cuando vienen Regularmente a cada zona Acá en el estudio Malvalien Venden alcohol Este Y ustedes no pidieron Nada de alcohol Me sorprendió Porque me dieron las bandas Y si piden una chelita O algo Entonces puede que sea cierto Lo que dice Malvalien Que son sanos Vamos de nuevo De este lado Borja Ok va Este Alguna anécdota Del peor error El peor error Hasta ahora Que hayan tenido en vivo Algunos de ustedes O si fue Entre todos Puedes omitir a lo mejor Quien fue Si de verdad Fue muy garrafal Es más bueno Para también hacerlo Un poco más de interés De uno de los errores Si fue mío En uno de los últimos shows Y fue No llevamos mucho Practicando Tocando con Bueno Hablo de mi Vendado Por ejemplo Entonces hubo un show En donde pues No se bien Como que no estaba en el mood Como que igual Muchas cosas se juntaron Y la verdad es que Veía muy poco La iluminación era peor ¿No? Y empecé a chocar Contra todo Entonces este En una parte Se me cayó el micrófono Tuvieron que Este Levantarlo Y lo pusieron mal Entonces Literalmente Como si estuviera Ciego cantando En un lugar muy Exacto Porque ni siquiera Pedales Creo que Por alguna razón No los coloque bien Tampoco Entonces estaba pisando Lo que podía No veía Pues nada Y estaba chocando Contra todo No estaba como muy cómodo Y ese si fue un error Bastante grave Oye si En vivo Pero bueno A lo mejor se justifica Por esta parte De show Que tenía que pasar Algún día Por último Malvalient Este ¿Quién de la banda Consideras Que es como Pues la persona A lo mejor Que más recta O sea que Sabes que Estamos echando Mucho desmadre Vamos a seguir Este Ensayando Componiendo No sé Toda esta onda Ah si Borja Borja Imagino que es Borja Al final Fuiste quien creó Este proyecto Borja Y pues Fíjate Borja salió En dos respuestas De las cuatro Un fuerte aplauso De verdad chicos Gracias por entrar En el desmadre Con Zona Backline Siempre nos gusta Mostrar Un poquito más El lado humano De las bandas No hace la típica Entrevista De todos los lugares Ahora si Borja Antes de irnos Este performance Este showman Que trae No sé como llamarlo ¿Por qué? Porque en parte Como dice este Malvalient Era importante Mantener el concepto Fuerte Mantener el concepto Más como que Identificaran Bring the Kings Lo que traemos Y no tanto la cara Al principio Que era la mía Cuando se empezó A trabajar Sobre todo el concepto Entonces también El concepto Viene mucho Inclinado a prisiones En cuestiones De cómo te sientes Oprimido Por la sociedad O por ti mismo Entonces trabajando En el concepto Salió todo esto De cómo a veces La vista Es una de las prisiones Más fuertes Que nos deja ver O sea El miedo social Que tenemos La pena Cosas por el estilo Redes sociales Para que la banda Los sigas Haga fans Que sepan más De sus toquines Y todo esto Ok pues búsquenos En facebook.com Bring the Kings Estamos como Bring the Kings En todas Nada más pongan Bring the Kings Y ya vamos a aparecer Y estamos subiendo Muchas cosas A bringthekings.com De hecho Uno de los videos Se van a estar liberando Previamente En nuestra página oficial Antes de salir en YouTube Y cosas así Y bueno chicos Todo el éxito del mundo De verdad Les deseamos Que les vaya muy bien Que sigan creciendo Con este proyecto Y esperemos Que nos inviten A un toque No pues claro Y todos los que nos están viendo Están invitados Claro que sí chicos Apoyen a la escena independiente En México Amigos si quieren aparecer Acá en Zona Backline Tienen un proyecto independiente Tienen una banda Mándenos un correo Zona Backline Arroba gmail.com O un mensaje Por facebook.com Diagonal Zona Backline Y les contestamos de volada Todas nuestras redes sociales Están acá abajo En la caja de descripción Van a encontrar los links directos Y también los de las redes De bring the Kings Para que no vayan a escribirlo O les da hueva No a escribir Entonces ya está El link directo Se van Y les regalan un like Si les gustó Y bueno Acabamos de cumplir 3 años En Zona Backline amigos Aquí está apareciendo El video ahí De los mejores momentos En estos 3 años Ya en Zona Backline chicos Y bueno Ahí estuvo la sesión amigos En Zona Backline Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!